El lume por favor El lume por favor Oh gloria, I must see El lume por favor El lume por favor El lume por favor El lume por favor Derraman las auroras de su imbécil de luz, la humanidad entera que entrega la reina al címenes, comprende las palabras, el que murió en la cruz.